En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, se informó que aunque los casos de esta enfermedad han ido a la alza desde el año pasado en Nuevo León, no están relacionados específicamente con la pandemia. Así lo informó Juan José Roque, director de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud. Esto no es directamente por el fenómeno de la pandemia en sí, sino todas las consecuencias a las que regularmente está sometida la población en un momento determinado. Y que mencionaba ahorita yo que para algunas personas, para algunas personas, no necesariamente para toda la población, ese tipo de circunstancias son sentidas con mucha mayor intensidad que la que pudieran haber sentido cuando no existe una pandemia. Aunque explicó que durante el 2020 los casos aumentaron a un 13.7%, durante este 2021, de enero a julio, han continuado a la alza con un 20% más que el año pasado, con un total de 223 suicidios. Ahora, directamente relacionadas con contagios, no hemos observado ningún caso de suicidio, sin alguien que se haya quitado la vida porque se contagió. Eso no hemos tenido, ningún caso de esa naturaleza. Sin embargo, repito, las circunstancias sociales actuales sí influyen, sí influyen en que de pronto alguien que tenga ese tipo de sentimiento se le haga mucho más agudo y pase a la acción. Es decir, finalmente realizar un acto que atente contra su vida. Junto a Maritza Leal, coordinadora de la Comisión para la Prevención y Atención de las Conductas Suicidas, y Guillermo Rocha, coordinador del Departamento de la Atención de Urgencias Psicológicas de la Facultad de Psicología de la UANL, exhortaron a la población a tomar con seriedad las conductas y sentir de las víctimas, debido a que dijeron que el suicidio es una muerte innecesaria que se puede prevenir. Telediario, Cintia Pardo.